Partidazos en la UEFA Champions League, Barcelona empata, ¿está eliminado o no? Estas son las posibilidades. El equipo de Chelsea golea a domicilio a la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo hace un excelente récord y da la victoria a su equipo y aseguran que Zinedine Zidane ya negocia con este club. Amigos, estas son las 6 noticias más importantes del día, apóyame compartiendo este video, también dejando tu reacción, tu manita arriba y amigos vamos a repasar toda la información más importante de las últimas 24 horas. Así que amigos, comencemos. Teníamos un partidazo en Stamford Bridge, el equipo de Chelsea recibía a la Juventus de Turín en su casa. El encuentro terminó con un contundente 4 por 0 a favor de los Blues, con goles de Trevor Kalova. Además, también aparecería Ries James al minuto 55, seguido de un tanto de Calum Hudson-Odoi al 58 y Timo Werner pondría el último tanto del encuentro al minuto 95. Así, los Blues terminarían goleando a la Juventus y ya están clasificados incluso desde la última jornada que se jugó y así golean a la Juventus. Manchester United continúa con un buen paso en su grupo y de la mano de Cristiano Ronaldo. Se enfrentaban el día de hoy en contra de Villarreal en España. El encuentro terminaría con marcador 0 por 2, donde el primer tanto lo haría Cristiano Ronaldo al minuto 78. Ya muy avanzado el encuentro y además se pone solamente a un gol de llegar a los 800 en su carrera. El que pondría el segundo tanto sería Jadon Sancho al minuto 90. De esta manera, Manchester continúa con un muy buen paso en esta Champions League y sacan los tres puntos en la penúltima jornada de grupos. Teníamos el partido bastante interesante de FC Barcelona en contra de Benfica. Esto significaba bastante con el regreso de Xavi Hernández al equipo, pero ahora como técnico, pues el marcador terminaría con un rotundo 0 por 0, lo que complica cada vez más el grupo de Barcelona, ya que su último partido lo jugarán en contra de Bayern de Múnich, bastante complicado, y Benfica contra Dinamo de Kiev. Solamente se llevan dos puntos de diferencia entre Barcelona y Benfica, por lo que está bastante apretado y pueden quedar fuera de la Champions en caso de no ganarle a Bayern. Aseguran que Paris Saint-Germain ya se ha puesto en contacto por las negociaciones para su nuevo fichaje bomba. Y este no sería un futbolista, sino un director técnico. Ni más ni menos sin Edwin Zidane. Y es que ahora que se sabe que ha rechazado a Manchester United, pues se dice es porque ya está pensando en el equipo parisino. Y bueno, si Mauricio Pochettino se termina marchando de París para dirigir a Manchester United, sin Edwin Zidane ya está bastante puesto para llegar a dirigir este equipo. No es nada descabellado y se podría dar muy pronto el traspaso. La FIFA ha hecho totalmente oficial a los 7 mejores directores técnicos del año. Estarán compitiendo por el premio The Best en el mes de enero y esta es la lista de los 7 mejores. Nos encontramos a Hans Flick, también ni más ni menos al director técnico Thomas Tuchel que hay que recordar ganó la UEFA Champions League. Ni más ni menos también tenemos a Antonio Conte, nombres también como Pep Guardiola, Roberto Mancini, también Scaloni, Diego Simeone y de esta manera son los 7 nominados. Coméntame, ¿quién crees que deba ganar este premio que se dará en el mes de enero? La FIFA, al igual que los directores técnicos, también ha dado los nominados para ganar el premio al portero del año, el The Best. Pues ni más ni menos tenemos esta lista de arqueros bastante interesante y todos en un muy buen nivel. Por parte de Liverpool, Alison Baker, Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain que hay que recordar ganó la Eurocopa. También Mendy, por parte de Chelsea, Manuel Neuer y Peter Schmeichel de el equipo de Leicester City. Estos son los nominados para llevarse el premio al mejor portero, el The Best, y se dará el 17 de enero. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video. Espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue, apóyame compartiéndolo. También muy importante dejando tu reacción, tu manita arriba. Te invito a que te suscribas en el canal o en la página si aún no lo has hecho. Y muy importante, activa las notificaciones para que te avise cada que subimos un nuevo video. Nos vemos amigos muy pronto. Cuídense mucho. Adiós.